Buenas noches, de Chicho. Así se llama este libro, publicado por Hiperión y preparado por Rosa Jiménez, Lisi Prada y Francisco Cumpián, que recogen las canciones, los poemas y otros textos de Chicho Sánchez Ferroso. Chicho Secas, para todo el mundo. Murió ya hace unos años y hoy, entre amigos, todos mis contertulios y yo mismo lo fuimos de él y lo somos entre nosotros, vamos a evocar la memoria de quien pasó por la vida dejando huella, huella profunda, huella fértil en todos los seres y en todas las cosas. Chicho solo hubo uno y nunca habrá otro, porque sus padres, Liliana Ferrosio y Rafael Sánchez Mazas, escritor, falangista y ministro de Franco, rompieron el molde al nacer su quinto y último hijo. Están aquí Isabel Escudero, profesora y poeta, están también encima de la mesa algunos de sus libros, hablaremos de ellos. Amancio Prada, en la esquina, cantautor y poeta. Uno de sus discos, relativamente reciente, es este, Hasta otro día, Chicho Sánchez Ferroso. De vez en cuando nos interrumpirá con su voz y con su guitarra. Está Javier Crae, cantautor y poeta. Está Jesús Munarriz, editor y poeta. Está Gaspar Rey, gastrónomo que de momento hasta ahora, por lo que se me alcanza, no es poeta ni lo ha sido nunca, pero conoció a Chicho. Gracias a todos por poner voz, cuerpo, alma, amistad y memoria a este homenaje, en el curso del cual, porque así lo habría querido Chicho, lo quiero yo y lo queréis vosotros, dedicaremos también algo de atención transversal mínima a vuestras últimas obras. En esta conversación yo voy a ser juez y parte, moderador e interviniente, porque fui el primero o acaso el segundo entre todos nosotros que conoció a Chicho y nuestra amistad desde aquel día de 1960 fue instantánea e intensa, muy intensa, hasta 1976, que fue cuando la vida empezó a distanciarnos. No sé de cuándo data Jesús, Jesús Munarriz, tu amistad con él. ¿Cómo y cuándo lo conociste? ¿Antes o después que yo? ¿O al mismo tiempo? Pues no estoy seguro, ¿no? Yo creo que fue el año 61, yo no sé tú. Yo 60 o 61. 61, porque yo vine a Madrid a estudiar arquitectura, estuve dos años ahí en preparativos para arquitectura y luego me pasé a letras, a filosofía y letras. Y ahí es donde conocí a Chicho, en mi primer curso, en mi primer trimestre en la facultad de filosofía. Chicho se matriculó, él venía de Salamanca, había estado un año, me parece, en Salamanca, y bueno, se matriculó, creo que apareció por clase, pues medio cenareces, ¿no? Como mucho, y apareció porque montaba unos líos ahí con otro amigo, Víctor Sánchez de Zabala, y un profesor, montaron unas luchas allí de a favor, en contra, en fin, una cosa que... Líos litísticos, porque a Zabala y a él le apasionaban la lingüística, ¿no? Sí, sí, la cosa era si el método... Como a su hermano Rafael, claro. El método que empleaba el profesor era el adecuado, ¿no?, para enseñar la lingüística, en fin, era una cosa, pero salieron con pancartas por la clase y tal, ¿no? Pero Chicho venía con su mujer, con Ana y con el niño, que ya tenía... Marquitos, que luego murió ahogado en la piscina de Coria. Efectivamente, ¿no? Y entonces venían al bar y donde hacíamos la vida en el bar de los hombres. Pero yo recuerdo perfectamente, perfectamente, como si lo estuviera viendo, cómo, dónde y cuándo lo conocí. Me llamó Javier Pradera, que era cuñado suyo, porque estaba casado con Gabriela, y me pasó el soplo de que Chicho quería entrar en el Partido Comunista. Y yo llegué de agente secreto a la casa de la calle de Guadalquivir, llamándome Juan o algo así, y ahí nació ya esa amistad intensísima que duró 16 años. Y en cualquier caso, también a ti te conocí de la misma manera, y fue el Partido Comunista, así, enredados por mí. Y esa fue la primera etapa, digamos, del Chicho relativamente público, pero el Chicho comunista. ¿Verdad? Pues sí, Chicho, claro, en esa época también se iba comunista, como nos hicimos unos cuantos, y es la época de las famosas canciones del Gallo Rojo, de los mineros... Que muchas de ellas están aquí, pero se ha ido, digamos, a las canciones. Pero antes de eso, claro, Chicho tuvo varios territorios. El primero fue la calle de Guadalquivir, luego iría a la colonia del bosque, etcétera. Pero en la calle de Guadalquivir, aquella casa se convirtió en un lugar efervescente de toda clase de cosas, con Alberto Méndez, el autor de Los girasones ciegos, con su hermano, con Ana Guardione, en fin, con tanto Julito Ferrer, Javier Abásolo, tú, Lourdes Ortiz, prima mía con la que te casaste, ¿no? Efectivamente, la casa era estupenda porque además tenía, como sabes, dos entradas a dos calles distintas, entonces era ideal para salir corriendo si aparecía la policía y llamaba por una puerta, se podía salir por la otra. Y luego lindaba con un colegio de curas que fueron los que llevaron a Chicho por primera vez a la cárcel. Porque blasfemo, por no sé qué historia con los curas, y le denunciaron y fue a Carabanchel por blasfemo. Luego estuvo por motivos políticos, amigo, y luego estuvo ya por asuntillos de hachís y cosas de estas, ¿no? En Suiza también lo enchiqueraron. Pero Chicho tiene muchas vidas, ¿no? Tiene muchísimas vidas, ¿no? Yo recuerdo un día, Jesús, me había quedado yo a dormir en casa, en aquellos años de la universidad, en casa de Chicho, y tenía que despertarme prontísimo porque tenía que ir a un examen. Entonces le encargué a él que me despertara, y ¿sabes cómo me despertó? De una forma brutal. Metió una bicicleta en mi cama. Es absolutamente imposible dormir con una bicicleta. Si alguien mete una bicicleta en tu cama, saltas como un resorte y te vas a examinarte de lo que sea, ¿no? Ese era Chicho, ocurrente en todo momento. Bueno, vamos con las canciones, porque también tengo muy nítida la primera vez que yo oigo cantar a Chicho. Que fue cuando detuvieron a Miguel Boyer, a Miguel Ángel Martínez, y no sé si el mismo día también a Luis Llorente o no. Porque hay en este libro canciones dedicadas a Luis Llorente. Entonces estábamos en el bar de letras y él cogió la guitarra y empezó a componer, bueno, aquella primera canción que era, que está en el libro. No, pero las compusimos la noche anterior en Guadalquivir. En Guadalquivir, es verdad. Y salimos los dos cantando y nos trincaron a los dos. Eso fue luego. Pero antes estuvimos en el bar allí ensayando, empezó a rodearnos la gente, salimos al jardín, vino más gente, ya salimos a la calle y se nos vino media universidad detrás. Con una manta pidiendo dinero para los presos, que era una excusa con otra cualquiera. Yo creo que la primera estrofa que está en el libro era, son distintos por completo el decreto y el decano. El decreto acaba en reto y el decano acaba en ano. Que el decano era el pobre cabrón Aznar. Sí, que también sale. Sí, que también sale. Pero yo, en el libro viene esa canción como la primera. Yo creo que no fue la primera, Jesús. Yo creo, a mí, yo la que recuerdo como primera fue esa que decía, nada humano, mes ajeno, un filósofo decía. Lo contrario dice hoy, nota de la policía. Una nota de la policía. Con la música de, si tu padre quiere un rey, una maraja, tiene cuatro. Sí, pero esa era lo que tú decías de Luis, en su celda, Luis Llorente, no distingue noche y día. Lo contrario dice hoy una nota de la policía. Eso es porque salimos, porque habían detenido a los tres. Y ya luego, enseguida, llegó lo del gallo negro, el gallo rojo, que dio la vuelta al mundo. Claro, bueno, esas las hizo también ahí en su casa de Guadalquivir. Las grabó, me acuerdo, porque estaba con un magnetofón íngra, aquellos magnetofones de cinta. Enordia, sí. Y aquella cinta se la echó al bolsillo Alfonso Grosso, que iba a Suecia, a no sé qué, del Partido Comunista también, y se llevó la cinta y los suecos sacaron un disco. Bueno, Alfonso Grosso fue sepulturero en Suecia. Sí, sí, eso es histórico, sí, vivió de ese trabajo, vamos, ¿no? Es capaz. Bueno, tú colaboraste en algunas de sus canciones y viceversa, tanto en lo que se refiere a la música como en lo que se refiere a la letra, ¿no? Sí, sí, había veces que empezaba una canción y la dejaba, y el otro decía, pues la acabo, o cambiaba la letra. Y una que se ha perdido, que solo queda la primera, la primera estrofa, que era aquella canción que yo cantaba del pajarraco. Y entonces Chicho, estando en Carabanchel, la adaptó para criticar a los del PC, porque él ya era pro-chino en aquella época. Ah, en la época, cuando estuvo en Carabanchel, no, se hizo conmigo, no, se hizo pro-chino, pero por política solo estuvo una vez, la que estuvo conmigo, y con Javier Pradera, y con Julito Ferrer, y con Ángel Sánchez Gijón. Cuando le cogieron pintando, haciendo una pintada donde los sindicatos en el patio del Prado. Sí, en esa ya era pro-chino. Ya era pro-chino. Y acabó en Albania. Y se fue a Albania a Radio Tirana, era locutor de Radio Tirana. Que a mí me contaba Chicho que allí en Albania, en la capital, vamos, se podía, en Tirana, ¿no? Se podía saber si había chinos en el hotel abriendo el grifo por las mañanas. Porque si abrías el grifo y salía agua caliente, es que había chinos en el hotel, y si no había chinos, no había agua caliente, ¿no? Lo cuentan en la película. Lo cuentan en la película, mientras el cuerpo aguante. Bueno, en este poema tuyo, poema y canción, Chicho, Jesús, tú dices, si alguien fue independiente, ese fue Chicho. Si alguien fue generoso, ese fue Chicho. Es verdad, él era extraordinariamente generoso. De hecho, se fundió la herencia cuando murieron sus padres, se lo fundió haciendo cosas, ¿verdad? Repartiendo a troche y moche el dinero, ¿no? Yo recuerdo de Chicho que cuando alguien le... cuando él tenía algo y alguien se acercaba y decía, ¡ay, qué bonito para ti! Se lo daba automáticamente, decía, las cosas deben ser para el que le gustan, para el que disfruta de ellas, ¿no? Las daba con una... de un desprendimiento total, ¿no? Yo recuerdo que cuando emprendió su viaje a la India en aquella furgoneta con toda la familia. Yo fui con él a Alemania a comprar la furgoneta, porque yo fui de intérprete de alemán, ¿no? Me dijo, vente conmigo a Alemania para comprar una furgoneta Volkswagen de segunda mano. Y entonces me pagó un billete de avión y nos fuimos, no sé si a Múnich o no. Bueno, pues se fue meses y meses y dejó la casa del bosque, porque yo vivía allí, abierta, con la calefacción encendida y todas las luces de la casa, meses y meses encendidas, ¿no? Y así le duró la fortuna lo que le duró, ¿no? Bueno, para comprar la furgoneta ni siquiera había heredado, había pedido un crédito sobre la herencia, ¿no? Si alguien no doblegó la cerviz nunca, ese fue Chicho. Si alguien no permitió que pensaran por él, ese fue Chicho. Si alguien le plantó cara a la injusticia siempre, ese fue Chicho. ¿Es cierto todo esto que dices, no? Yo creo que sí, ¿no? Yo hice un poema que escribí al poco de morir Chicho y lo sentí, me salió de dentro. Y la verdad es que, bueno, pues dije ahí lo que realmente pensaba de él y siempre lo he pensado, ¿no? Yo, en esos años, claro, tú decías, yo soy contigo, ¿no? Somos los que más atrás nos remontamos en la relación con Chicho. Yo los años, la década de los 60 la pasé con Chicho prácticamente entera, ¿no? Ya en los 70 empezamos a separarnos, luego siempre nos seguimos viendo, pero ya de ciento a viento, cada cual siguió su vida, ¿no? Pero aquellos años fueron de una intensidad tremenda, ¿no? Y es verdad que Chicho tiene, claro, cada uno lo hemos conocido en épocas distintas, haciendo cosas distintas. Y de repente se entera uno y dice, ah, pero se fue a la India, ¿cómo que se fue a la India? Se fue con Ana, con los dos niños, en una furgoneta, se tiró año y medio, dos años, y cuando volvió, tú sabes lo que le pasó, que llegó a Suiza. Claro, y lo detuvieron. Lo detuvieron porque traía un hash en la... Y se defendió a sí mismo en un juicio y consiguió convencer a los suizos de que él llevaba años investigando sobre los efectos de las drogas en la edad y lo soltaron. Solo le prohibieron volver por Suiza en no sé cuántos años, ¿no? Pero lo soltaron. De ahí viene con su hermano, que vivía en Suiza, en matemática. El mayor. El mayor. Y le dejó de hablar porque él había puesto... Miguel. Miguel, Miguel. Estuve yo también en la cárcel con Miguel. Pues Miguel, en el 56. Le dejó de hablar, claro. Porque se puso a fumar un porro en el retrete del tren y salió el humo por debajo y pasó por ahí un poli y también lo capturaron, ¿no? Pero yo fui determinante realmente en la vida de Chicho, primero porque lo metí en el Partido Comunista y segundo porque yo fui quien le dio, al volver yo de la India, quien le dio el primer porro. Y la verdad es que siempre he tenido un poco de... Y el primer era el SD. Y siempre he tenido un poco de remordimientos de conciencia por lo del porro porque a partir de ese momento realmente yo a Chicho nunca lo volví a ver sereno. Bueno, sereno sí, pero vamos. Siempre, 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 siempre estaba fumando. Es decir, que realmente abusó del porro una barbaridad. Estaba siempre fumando, ¿no? Yo le di el último. Y murió fumando, ya. Yo le di el último en el Hospital de la Paz. Ya estaba a punto de morir. Murió al cabo de dos días, me parece. Y iba el pobre hombre con esa especie de ruedas con el suero colgado y tal. Y salimos al rellano del último piso de la Paz. Y ahí le habían traído un porro y se lo fumó muy feliz el hombre. Que hubo una anécdota muy curiosa. Llegó un médico y con la educación proverbial de Chicho le dijo, yo, usted no sé, pero yo me estoy muriendo. Y se fumó el porro. Bueno, y Alberto Pérez cuenta en este libro que también cuando, una de las últimas veces que lo fue a visitar, Chicho había montado una especie de artilugio. Sabía perfectamente qué había que hacer con los mil tubos a los que estaba enchufado para conseguir llegar hasta el váter de la habitación para fumarse allí un porro. Y previamente enviaba a Alberto Pérez que perfumaba con colonia todo el tallo y oteaba en el pasillo a ver si aparecía. Había moros en la costa, ¿no? Fue la vez anterior a la última. Cuando él estaba en la Paz también. Primero estuvo en la Ruber. Y allí fue, montó el cirio aquel con él, tocando la guitarra en la calle contra el médico que está ahí, está recogido la copla que hizo al médico que lo operó. Y a partir de ese momento ya fue la cadena de ingresos constantes que tuvo. Y uno de los últimos, quizás dos antes de morir, tenía habitación individual y se iba al baño y se había traído un frufru de colonia y se fumaba los porros en el baño más contento que nadie. Yo también fui el que lo encizañé con la India por lo que hizo que el viaje. Pero luego cuando volvió, yo había venido muy seducido por la India, pero vamos, por el lado hindú de la India. En cambio él dijo que no, que él el lado hindú de la India y de Oriente no le había gustado nada, que él lo que le había gustado era la parte musulmana de la India. Porque él era muy semita. Se sentía muy semita. Y de hecho tenía un interés extraordinario por el Antiguo Testamento, ¿no? Que se refleja también en este libro, ¿no? Es bastante chocante el interés. Él tenía una biblia, la traducción del padre Escío, esa en unos tomatos grandes, que era de la biblioteca de su padre, y se la machacaba, pero leía horas y horas y horas. Porque Chicho era hombre de muy pocos libros, pero los que le interesaban los leía interminablemente. Literatura no leía. No leía, no le interesaba nada. Pero tenía una ascendencia judía. El padre o la madre. Hombre, él, yo creo que la nariz, claro, la nariz era muy... Mira, tú sabes que hace poco estaba leyendo de una cosa sobre los nazaríes y los últimos tiempos de Granada, y resulta que una de las familias nobles de Granada, que se convirtieron y quedaron asimiladas por los reyes católicos, eran los mazas. Cuando me encontré con ese dato, digo, seguro que Chicho viene de esos mazas. Seguro que los llamaban así porque blandían mazas, era gente aguerrida, ¿no? Bueno, él tiene un poemita que está también en el libro, que yo utilicé como cita de uno de mis libros. Era este, yo soy un moro judío que vive entre los cristianos y no sé cuál es mi Dios ni quiénes son mis hermanos o algo así. Está de estribillo de una canción de Dresden. Bueno, yo no tengo claro quién fue de todos nosotros. El último fue Gaspar, los dos primeros fuimos Jesús y yo, pero entre vosotros dos no sé quién lo conoció antes. Tú, Amancio, que de vez en cuando vas a interrumpirnos, hazlo ya cuando quieras, con la guitarra y con las canciones, tú oíste hablar por primera vez de Chicho a Agustín García Calvo en París, tú te habías ido a París en el 69 y en el 70, Agustín te habló de Chicho. Sí, porque cuando empecé a rondar la idea de ponerle música a algún poema de Agustín, me dijo, tienes que escuchar lo que ha hecho Chicho. Digo, no, ¿no conoces a Chicho? Digo, no, te voy a pasar una cinta. Me pasó una cinta así de pequeña, pero que pasados los años, muchos años, nos dimos cuenta que dura como tres o cuatro horas. Está grabada a una velocidad lentísima. Y yo que nunca he tenido un magnetofón en mi vida, esa cinta la he llevado siempre como una reliquia, conmigo también, bueno, por ahí, siempre sé que andaba por ahí. Te tengo que dar un campanillazo, Amancio, lo siento. Has dicho magnetofón. Magnetófono. No dices teléfono, ¿no? Nadie dice teléfono. Perdona, sigue, Amancio. Chicho no te lo hubiera perdonado, ¿eh? Porque Chicho con las palabras se da de una precisión y no... Sí, Chicho me lo hubiera perdonado. Bueno, yo también te lo perdono. Retiro el campanillazo. Era una de las características suyas. Primero, no hablar de sí mismo, porque yo ahora en este tramo de conversación que he estado escuchándoos, me he sorprendido porque prácticamente no sabía nada de lo que habéis contado, no lo conocía. Fíjate que son anécdotas e historias sabrosas para contar y para compartir con los amigos. Sin embargo, él de sí mismo hablaba poco y casi forzado. Y sin embargo, tenía una curiosidad enorme por todo, por todo lo que lo rodeaba. Y picoteaba aquí y allá. Un día le dije, pero Chicho, es que es admirable, pero tú cuánto sabes, sabes de todo. Dice, ¿qué va, qué va? Lo que pasa es que donde los demás tienen lagunas, yo tengo islotes. Eso lo cuentas en el texto que está en el libro y que está también en tu disco. Y entonces Chicho me habló, digo, Agustín me habló de Chicho. Y me pasó aquella cinta de magnetófono, se dice así. ¿Magnetófono? Magnetófono. Magnetófono, magnetófono. Bien. Pero no sería hasta cinco años o así más tarde en casa de Carmen Martín Gaite, que también me habló y me cantó muchas canciones de Chicho, de tal forma que cuando un día apareció por la casa, por aquel pasillo tan largo de la calle Doctor Esquerdo, la verdad es que yo había cantado muchas veces unas cuantas canciones de Chicho. Y aquí anoche, bueno, pues acabamos ya hasta las tantas cantando juntos. Fue un encuentro, digamos, musical, celebrado con canciones. Carmen había estado casada con Rafael Sánchez Ferlosio, el hermano mayor. Quería muchísimo a Chicho. Carmen Calila, como le llamamos los amigos, estaba muy, muy, muy unida a Chicho. Tú dices en ese texto, Nancy, que Chicho es el cantor con más gracia y talento que has conocido. Sí, sí, sí. Tenía un talento enorme para hacer canciones, tanto para la letra como para la melodía. Y tenía sobre todo algunas gracias que yo creo que le venían de su afición por la canción popular. De tal forma que en todas las canciones, en todas las canciones tienen un estribillo. Y en ese estribillo, espontáneamente, invita y te apetece cantar con él, entrar a participar en la canción como intérprete, aunque estés escuchando su canción. Pero hay un momento en que tienes que ponerte a cantar con él. Y era algo que yo creo que todas sus canciones tenían estribillo. Y unas melodías que podían parecer fáciles, pero ya sabemos que nada es fácil. Y en el 78 te subiste a un escenario con él y con Agustín. Sí, fue la primera vez que fue en el colegio universitario de Zamora. Dimos un recital alternando los recitados de Agustín. Y Chicho y yo éramos como los monaguillos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y repetimos la experiencia. Poco tiempo después nos invitó José Luis Gómez al Teatro Español. Sí, ahí tuvimos también un momento de gloria. Que por cierto, cuando hace un par de años presenté este disco, el disco de Chicho en el Teatro Español, me sorprendieron con un regalo el director del Español. Me dijo, toma, y me pasó una grabación que hay de aquel recital. Que está grabado con una gracia que a pesar de todos los defectos que tiene la cinta, el tiempo y todo eso, tiene... Porque Chicho solo editó un disco en su vida, ¿no? Sí, a contratiempo. Aparte, no hubo grabaciones anónimas, incluso fuera de España, en Suecia y por muchos lugares, ¿no? Pero... Grabó, digamos, explícitamente, así, un disco que llamó A Contratiempo. Y en Suecia, como contaba antes Monarriz, se editó aquel disco que llevó en la cinta de magnetófono, este... ¿Quién? ¿Rosón Sobroso? ¿Rosón Sobroso? Y se editó como canciones populares, que esa es una de las gracias que también tenía Chicho. Mucha gente ha cantado sus canciones pensando que eran canciones populares, canciones incluso de la antiguerra, de la guerra civil, y eran canciones suyas. Bueno, pero tú dices que ese es el estado de gracia superior de un cantante, de un poeta, ¿no? Sí, sí, sí. Que el pueblo te convierta en voz propia, ¿no? Hacer algo anónimo, ya directamente. Tú pusiste música a la canción La Vecina. Sí, le pusiste música. Era una vecina volcánica que tenía Chicho. ¿Eso qué era? ¿En el barrio del Pilar ya? No, no sé si era volcánica. Era una... Bueno, leyendo la letra parecía bastante volcánica. No, pero era una pelirroja, La Vecina del Pilar. Es una mujer muy atractiva. ¿Tú la conoces, no? Sí, sí, muchísimo. No bíblicamente, si la conozco como vecina de Chicho. Ella supo que Chicho le había dedicado ese poema o no. Tuvo una... Según me confesó Chicho ya al final, en una subida al ascensor que coincidió con ella, se quedó tan azorado que ya no sabía qué decir, ¿no? Entonces, es que estaba como un niño... Pero realmente la copla es preciosa, ¿no? Sí. Pero es la vecina que nos conocíamos ahí. Tú dices que era extraordinariamente elegante en su desaliño. Y es cierto. Él tenía una prestancia, una elegancia natural, ¿eh? Que aunque se pusiera, aunque fuera tan... Del torpe aliño indumentario de Antonio Machado, ¿no? Pero... Aparentemente él iba siempre como desgarbado, sin prestarse atención, pero... No sé, tenía una elegancia natural y, desde luego, la nariz era de los profetas. Sí. Bueno, ¿y cómo es posible, Amancio, tú que eres un cantante famoso de éxito y todas estas cosas? No, 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 Javier, será, ¿eh? ¿Cómo es posible que este hombre, bueno, no tuviera éxito? Nunca. Casi se le conocía solo en círculo. Yo creo que no quería. Él no lo quería. Yo creo que no quería, ¿sabes por qué? Pero a pesar de que él no lo quisiera. Por la libertad. Porque él defendía, sobre todo, su libertad. Y tal vez intuía o sospechaba que cierto éxito puede coartar su libertad. Él era el hombre que quería hacer lo que le apetecía en cada momento. Sí, eso está claro. Pero a pesar de eso, sus canciones eran populares, mucha gente las tarareaba, salió en varias películas. Él, Mientras el cuerpo aguante de prueba, el Soldados de Salamina, la película sobre Durruti, ¿no? Y a pesar de eso, no rompía aguas de cara al gran público. Ya, ya, pero escucha, él no tuvo éxito, pero sus canciones sí. Sí, no, cierto, cierto. Yo creo que el miedo escénico que tenía Chicho a salir, a actuar en público, que se ponía con unos nervios, le envolvía el frenesí. Tenía realmente pánico escénico. Y era, estuviese en aquel café parlante en Malasaña o en un teatro. La Manuela. La Manuela, exacto. O cuando hizo lo de Sintel, ¿te acuerdas? Los obreros de Sintel que estaban ahí acampados en la castellana. Y entonces... Sí, hay también un poema o una canción. Pero al mismo tiempo, Chicho, al menos esa es mi impresión, cada vez que se le ofrecía la posibilidad de actuar en público, aceptaba. No decía que no. Por ejemplo, venía a televisión. Yo lo traje a varios programas y siempre me dijo que sí, a diferencia de Agustín García Calvo, que siempre dice que no a mí y a todos. Pero Chicho es que le daba miedo ser autor. Estaba contra el autor. Estaba como era... Hacía poesía sin poeta. Es decir, que de alguna manera hacía de pueblo. Daba voz al pueblo. Y al pueblo le gusta ejecutar en nombre de diferentes recreadores. Pero darse el pisto de Dios Padre, de creador, como autor, eso le molestaba. Consideraba que era una cárcel. Por eso ahora, cuando nos hemos decidido a hacer un libro y meterle en pastas y tan bonito, y meterle un DVD y un CD como Dios manda, precisamente a él no le gustaban las cosas, como Dios manda, pues parece como que a veces, no te digo que se me aparece, pero sí me da de vez en cuando alguna regañina. Como haciéndonos ver que quizás nos estamos pasando un poco, porque él lo que hacía era jugar en serio. Jugar en serio como un niño. Y un niño no procura nombre propio, no procura ser autor. Procura jugar en serio con aquello que hace. Y esto está paralelo con su afán porque le metieran en las cárceles, porque en realidad contraponía lo de la cárcel de afuera con la cárcel de adentro. Él creía que metiéndose mucho en las cárceles de afuera había como un intento también de salir de la cárcel de adentro. Bueno, él puso música al romance del prisionero y añadió una estrofa que tú tienes en uno de tus libros. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro, voy vagando y vagando, puerta no encuentro. Tener no me importara, cárcel por fuera, si la de aquí dentro salir pudiera. Eso es lo que más le preocupaba a él. Esa es una cosa que añadió a lo de que por mayo era por mayo cuando fase la calor. El de la vecilla, el de la vecilla que me cantaba, el albor. Sí, es eso. Tú cantaste una vez con él a dúo El mundo que yo no viva. Y luego lo volviste a repetir. En este último disco, el de Zamora, el del cuarto centenario del teatro principal de Zamora. Esa es una canción con letra de Agustín. Sí, con letra de Agustín, sí. Y, vamos, una canción que he cantado muchas veces y también con Chicho. Bueno, cuando presentamos unos conciertos en el Círculo de Bellas Artes, él se subió al escenario para cantar unas cuantas. Y luego, cuando presentamos en el disco, en la sede de las GAE, apareció, él estaba ya bastante enfermo, me dijo que no, que no iría seguramente, pero apareció a última hora, la cantamos y se grabó en vídeo, no lo sabía. Y supongo que en ese DVD que se va a editar, aparecerá, creo que va a aparecer esa... Bueno, habrá salido ya cuando este programa se emita, ¿no? Sí, cuando este programa se emita, esperemos que se hayan vendido mucho. ¿Qué es exacto? Se venderán muchísimos más cuando se emita el programa. ¿Qué es exactamente lo que hay en ese? Pues esto es, más que nada, Lisi Prada ha reunido todas las actuaciones, casi todas, porque Chicho era imprevisible, lo mismo, y además nunca grababa aquello que hacía, por lo tanto, es parte solo de su obra. Pero sí han ido limpiando aquellas actuaciones que ha hecho de Zaragoza, en los mercados, en la Manuela, en muchísimos sitios, incluso en la del Bellas Artes, se han limpiado, se han organizado y van dentro de ese DVD y luego va también un CD. En ese CD no solo se recoge en lo de A Contratiempo, la primera disco del que habéis estado hablando, sino también las últimas producciones de los últimos 15 años o cosas así. Es decir, que va a ir casi toda la obra. Y el recital del Bellas Artes que dio con Rosa. Y luego el recital del Bellas Artes con Rosa, y El mundo que yo no viva, desde luego ahí va. Y es una de las canciones, para mí, más conmovedoras. Y no solamente para mí, para el propio autor, para Agustín García Calvo, está muy conmovido. Bueno, creo que Amancio la cantó con los ojos nublados por las lágrimas, ¿no?, en alguna ocasión. Sí, lo canta muy bien también Amancio. Es una canción conmovedora, sí. Chicho, desde luego, es una caja de sorpresa. Y siempre le gustó ser inclasificable. Por ejemplo, cada vez que a cada uno de nosotros le preguntamos quién era Chicho, y nos va a dar una versión diferente, porque él era poliédrico, era proteico, estaba siempre... Los fractales, los pasatiempos, los inventos. Y a mí me gustaría... En el libro vienen dos inventos, un laberinto para cielos... Que de muerto fuera también... Y una especie de pañales para ventosidades, ¿no? Que de muerto fuera también inclasificable. No me gustaría clasificarlo. No le tiene muchos más inventos, ¿eh? Sí, no, no, ya muchísimos, por supuesto. Pero volviendo y terminando con lo de los porros, tú dices en el texto de tu disco, que está también en el libro, como digo, algo muy curioso. Que él te dijo que la diferencia entre el tabaco y el hachís es que el tabaco calma la ansiedad, pero el hachís da placer. Y que es la misma diferencia que hay entre un analgésico y un masaje. Sí, sí. Yo le fui a ver con mucha frecuencia cuando estaba en La Paz, entre otras cosas, porque me quedaba muy cerca de casa. No lo hacía por obra de caridad, sino por quererme a mí mismo, porque su compañía era muy enriquecedora. Y salía de allí siempre como con la sensación de que bien me lo he pasado, cuanto he aprendido. Y es cierto que al margen de... o además de esos pensamientos profundos, la perspectiva siempre aguda, distinta, con la que él veía las cosas, que le hacía en tener un criterio, su propio criterio, y que no coincidía casi siempre con el criterio dominante, que te adobaba todo eso con una serie de... muchas anécdotas que eran... como una vez el médico le dijo que le tenía que hacer unas pruebas muy difíciles, dolorosas, que le avisaba. Dijo, no, no, haga lo que tenga que hacer. Y se lo dice. Yo salí de la habitación y cuando volví, el médico salía riendo. Y le dije, ¿qué ha pasado? Dije, no, es que me dice... me hicieron unas putadas y tal, pero se ha portado usted muy bien. Le tengo que felicitar, porque se ha portado usted muy bien. Dice, bueno, yo es que soy un profesional. Dice, ¿es usted médico? Dice, no, yo soy enfermo. Soy un enfermo profesional. La verdad es que estuvo enfermo unos cuantos años y deambuló por muchos... por muchos hospitales. Sí, pero en una ocasión, fíjate, que le preguntó al médico, le acompañaba, y le dijo, doctor, ¿y este tumor o esto que yo tengo, cree que hay probabilidades de que se reproduzca? Me dijo, un 50%. Y cuando salimos me dice, fíjate qué tío más inteligente. Me ha dicho un 50%, con lo cual, es como no decir nada. Acertará siempre, tanto si se me... Ahora con lo de Delfos, ¿eh? Como si no. Pero yo estuve viéndolo allí, en la casa del Pilar, poco tiempo antes de que muriera, intenté convencerlo para que tomara una de esas pócimas, intento convencer a todo el mundo, y no quiso, no quiso. No me dio la sensación tampoco de que él pensaba que se iba a morir. Sí, yo aquí, perdón, yo pliego... Como no le gustaba nada. Tú sabes, nos encontrábamos muy a menudo, tú entrabas con tu guitarra para hacer tus cosas con Chicho y tus músicas. Sí, porque siempre estábamos cantando. Siempre estábais cantando. Y como yo no soy muy proclive en lo de la música, pues me marchaba, salía por el foro. Y entonces, tenía las lagas. Cuando Chicho tuvo una de sus habituales broncas con Rosa, se vino a vivir a mi casa. Yo vivía entonces en la calle Moratín. Y tuvimos muchísimas charlas. Allí convivimos varios días, noche y día, ¿no? Y charlábamos y charlábamos. Y Chicho era consciente de que se estaba muriendo. Con una claridad meridiana. Estaba absolutamente... Y fíjate tú que las charlas que tuvimos fue cuando él, con esta conciencia, se casó con Rosa. Si no, no se hubiese casado con Rosa. No te equivoques. O sea, que él se casó como último gesto. En el libro hay una lira a Rosa, no cantada, poema, bueno, donde asoma una relación bastante conflictiva con ella, ¿no? Muy conflictiva. Tengo yo una mujer entera, verdadera y singular, que aunque se hace querer y también admirar, a veces la podría estrangular. Y más cosas, ¿no? Bueno, tenía una perrita... No hace más que contar lo que le pasa a todo. Un día, al salir de La Paz también, estábamos esperando un taxi y me dice, me voy a casar. Tengo que decirte una cosa, me voy a casar. Y como sabía que me iba a sorprender, dice, no, es que ahora con esto de la enfermedad me he dado cuenta, Rosa se ha portado muy bien conmigo. Muy bien conmigo. Y yo pienso que si creo en el matrimonio, entonces debo casarme. Y si no creo, ¿qué más da? Es como lo del 50%. Exactamente, exactamente. Javier, yo creo que tú lo conoces antes de que lo conozca Isabel. Lo conociste en casa de tu hermano. No es que yo lo conocí seguramente después, pero sin embargo ya tenía presencia en mi vida porque mi hermano Jorge convive con Chicho una época de su vida en la que Chicho demostró como siempre su mensaje de la generosidad porque Jorge tenía 17 años y se casó a los 17. Entonces, no sé dónde se fue a vivir, pero lo que sí sé es que es Chicho. Dijo, oye, un amigo mío me llama Chicho, me ha comprado una nevera, me ha comprado no sé qué, me ha comprado no sé cuánto. Se había comprado. Y luego Jorge se fue a vivir a esa casa que habéis mencionado, del bosque. También estuvo por allí. Y luego muchas cosas. Y conocerlo, yo lo conocí un día que estaba en una librería contigo, pero por ahí, por Arguelles, no me acuerdo dónde, como de vendedor de libros. Bueno, es que fue, claro que era de Jesús. Fue dependiente. Pero fue darnos la mano, nada más, no hablé con él ni nada, decíme, lo presentaron. Fueron años después, cuando yo me entero que había estado cantando no sé dónde, y alguien conocido me dijo, mira, estaba Chicho, cantó una canción tuya y de Jorge. ¿Cuál? Y dice, pues el obseso sexual. Y digo, eso queda muy antiguo, ¿no? Y dijo, no, no, estaba muy bien. Llamé a Chicho. Y le dije, oye, que cantes una canción, pero a mí me parece que eso está anticuado. Y dijo, no, no, funciona muy bien. Y digo, es que tengo otras que creo que son mejores. Dice, vente a casa y enséñamelas. Me fui a su casa y... ¿Qué casa era entonces? Pues era abajo de la plaza de... ¿Alonso Martín? No, de España, de... Sí, en Príncipe Pío, detrás de Príncipe Pío. Sí. Creo que era San Francisco, esa calle o algo así. Sí, que estaba en la esquina. Una calle pequeña que hay, en la bajada esa de la calle Irún. Sí, sí, sí. Ahí no, en una planta baja. Ya estaba con... Es Panislao Piqueras. Ah, pues, ¿qué es su nombre? Es donde vivió con Menchul, la madre de su último niño, de Pablo. Ahí te conocí yo a ti. Ahí te conocí yo a ti. Con Rosa también vivió ahí. Bueno, era la que cuidaba al niño. Exacto. La baby sister. Exacto. Sí. Cuando rompió con Menchul, siguió con Rosa. No te doy un campanillazo porque es inglés. Sí, sí, pero... Baby sister, no baby sister. Yo soy extremeña. Yo soy extremeña. Y me cuento que una vez di... No sabía decir sepi, sepi, y decía sepi. Y entonces, por quererlo decir mejor un día, porque yo no sabía decir eso, dije, el cisne de estrafor on a bon. Y entonces sonó tan mal que dije, lo siento, sepi. Bueno, ¿y él fue el que te condujo? Claro, ¿en cierto modo no? Totalmente. Y le dije, bueno, le enseñé, creo que cinco o seis canciones. Y me dijo, ¿y por qué no las cantas tú? Y le digo, porque yo no me dedico a cantar. Dice, bueno, pues, pero no importa, cántala. Y le digo, además, no, yo no conozco ese mundillo, ni he subido a un escenario nunca, ni nada. Dice, yo voy la semana próxima a la Aurora, el 20, y me fui con él, que cantaba en aquel tiempo, con Teresa Cano. Hicimos nueve noches intensísimas, seguidas. Además, él nunca había cantado nueve noches en el mismo sitio. Yo, por supuesto, no había cantado nunca. O sea, que para mí lo mismo me daba, que todo era novedad. Y fue un éxito enorme, y al noveno día lo cerró la policía, si no hubiéramos estado más tiempo. Y entonces nos hicimos amigos. No, no, fue en el 79. En marzo del 79. Lo recuerdo muy bien, porque fue mi cumpleaños, lo cumplí en la Aurora, una noche de esas. Y a partir de ese momento, Chicho tuvo algo, que también fue por él un poco de novedad, que era la posibilidad de cantar compartiendo escenario con más gente. No que cantar y que le hicieran voces, sino que saliera uno, saliera otro y tal. Y esto lo hicimos ese mismo año, pero algo más tarde. Lo hicimos él y yo en varias ocasiones, que me llevó él, él tenía, le llamaban de algún sitio, decía 20, entonces yo me iba a correr. Pero a partir de la vuelta del verano, que nos fuimos a Cádiz, que nos llevó Fernando Quiñones, y que nos divertimos mucho, y que ya estaba el Sabina, entonces era muy fácil lo de compartir escenario, cantaba uno una canción, o dos, o tres, las que quisiera, y si no le apetecía más o se ponía nervioso, salía el otro. Y así era divertido y practicaba más, porque claro, él efectivamente cantaba muy pocas veces, porque no era profesional. Y eso siempre fue... Diferencia de cuando era el FED. Cuenta si te parece lo que ocurrió en Cádiz. Bueno, sí, pues que nos contrató la Concejalía de Cultura de Cádiz y no nos pagaba. Y que eran 30.000 pesetas de la época. Y bueno, para nosotros sí, tampoco era mucho, pero para nosotros sí. Y allí fue, y lleva a Rosa por primera vez a cantar. Se la sube allí en Cádiz. Para sorpresa de nosotros que no conocíamos a Rosa. Para sorpresa de Teresa Cano que iba allí para cantar con él. Como no nos pagaban y no sé qué tendríamos que hacer nosotros, él dijo que no tenía nada que hacer y que se quedaba en Cádiz hasta a cobrar. Como no le pagaban, se puso a escribir unas coplas sobre el concejal de cultura. Y se iba al ayuntamiento y se metía en los pasillos y las cantaba por dentro de los pasillos. Claro, le llamaron la atención y le decía que, bueno, que o le pagaban o que se ponía ahí a cantar. Fue un forcejeo que le duró como, no sé bien, unos cuantos días, desde luego, de ese forcejeo hasta que por fin ya... Claro, claro. Toma su 30 mil y lárgate. Y de ahí hay una canción. Bueno, en el libro hay varias vendetas de este tipo, ¿no? Sí. Cuando Eugenio Suárez lo echa, no sé si de Sábado Gráfico o de donde fuera, cuando en el ya también lo echa. El cocodrilo. El cocodrilo. El cocodrilo. El cocodrilo. Eso asistí yo al cocodrilo porque escribíamos los dos en ese sitio, yo le metí ahí y vi el salto más fantástico por una ventana que puede dar un cuerpo humano, caer de pie como un torero, como, bueno, como un cal, desde un segundo piso porque él vino allí a cobrar porque, bueno, ya le dijo que se tenía que ir, le dijo este señor. Por medio de una secretaria, creo. Sí, sí, y él dijo que no, que quería hablar con él y ya el otro lo recibió y tal y este empezó a darle argumentos de que quería más dinero de lo que el otro le daba, claro, y entonces se puso este a también hacerlo de siempre. Primero la copla y luego si no se hace la copla lo paso a hoja de multicopista y lo reparto por toda la casa. Pero es claro de siempre, la canción como instrumento de lucha, ¿no? Sí, sí, sin de nuevo, la utilidad de la canción, que eso es importante, eso también es típico del pueblo. El pueblo no ha cantado nunca por cantar, aparte de que canta el que canta su mal espanta, pero también siempre con una utilidad inmediata. Bueno, ¿y lo de la ventana? Pues nada, entonces de repente este señor llamó a la policía y yo estaba sentada al lado en una silla, llamó a la policía y entonces en cuanto él vio que entraban los del uniforme por la puerta, se tiró por la ventana, pero como, bueno, como mayo del 68 se tiraban uno, así cayó de pie. Como Batman, vamos. yo asomada, porque yo, Ablajo estaba rosa con Pablito, que era el niño de Menchu, abajo esperando, y yo, que te vas a matar tu niño, que el niño que te va a ver que te vas a reventar, y nada, pues se tiró y echó a correr y no le cazó nadie, corriendo como un loco. Se tenía una habilidad tremenda. Otra protesta fue la que le hizo a Balvin cuando estaba Balvin en televisión, que también no le pagaba. Está también en el libro, sí, esa maravilla. Y tú pasas de la Aurora ya a Mandrágora. ¿Cómo quien dice? O sea, hubo esas actuaciones ese verano que fueron escenarios diversos y en esto el Sabina, bueno, primero me lo dice a mí, mira, hay un local, la Mandrágora, Cababaja, desde el primer día ya actuamos el Sabina y yo, pero empezamos a traer a Chicho, que venía a veces y a veces no, quiere decir que él no se comprometía como nos comprometimos el Sabina y yo a un día a la semana. Y me hubiera un profesión, ¿eh? Bien, es verdad que invitamos a Chicho, era para nosotros un referente, para Sabina lo era también de antes de conocerlo y tal, pero Sabina nunca la había oído cantar, por ejemplo, conocía canciones suyas, conocía el gallo rojo, el gallo negro y la huelga, la huelga cien, la huelga, todo eso, pero nunca la había oído cantar, entonces, siempre era fascinante porque la verdad es que tenía noches que como cantante era insuperable, tenía otras más mediocres, pero había insuperable, le daba un rajo hondo a lo que hacía que te llegaba a la médula y era, y su voz le salía perfecta y tal, o sea, que muy a menudo, encima cantaba muy bien, es decir, que a veces... él fue el brazo del destino que te condujo a ti a cantar, por lo que has contado. Por lo menos me lo adelantó cinco años, yo habría cantado finalmente, pero, pero luego me lo facilitó él absolutamente. Eso es, de ángel de la guarda de muchos, sí. Amancio dice, bueno, dice que es una referencia inevitable en lo que sería la historia de la canción de autor en España en todas estas décadas y señala varios rasgos de su manera de cantar que yo creo que tienen bastante que ver también con tu forma de cantar y con las letras de tus canciones. Simbolismo y léxico callejero y atención constante a la actualidad. E ironía. La verdad es que Chicho y yo congeniamos mucho en el asunto de cómo hacer las canciones y estoy refiriéndome sobre todo a la letra, a las letras. O sea, sí contar algo, sí utilizar lenguaje popular y culto mezclado bueno, había muchos entretenimientos y sobre todo uno, sí había una preocupación por una coma o por un en o a o por o de pero sí que le dábamos vueltas y era además un entretenimiento muy feliz para nosotros y esto cómo es mejor sobre la mesa o encima de la mesa o según lo que quisieras escribir y bueno, eso une bastante luego como fue unos momentos bastante felices en la vida de todos yo recuerdo que tenía mi niña entonces tres años y estábamos en Cádiz con Chicho no, aquella vez otra, en otra ocasión y y Chicho va y de pronto viene de fuera y trae una bolsa con canicas para la niña pero las canicas eran como 50 y una niña no entiende una canica la entiende muy bien y quizá dos pero 50 la niña estaba un poco aterrorizada y le digo Chicho ¿qué haces? y dice traigo canicas a Violante y le digo pues no le traigas esa barbaridad de canicas que es muy pequeñita un día le discutí que estaba cargándose de la alimentación de su hijo Pablo y se encargaba dándole panchitos cacahuetes yo lo miraba y le digo mira Chicho a mí me parece que esto de que él coma panchitos únicamente dice tiene todas las proteínas tiene todo digo ya pero no crees que hombre algo caliente en algún momento y me dice tienes razón Javier tiene derecho a una tortillita francesa finalmente el resultado de su extraño manera de educar y de alimentar a su hijo el resultado es bueno pero magnífico pero viéndolo de cerca es un poco terrorífico la verdad es que él fue un hombre perseguido era buen padre buen amigo pero él fue un hombre en lo relativo a la paternidad perseguido por la desgracia Marquitos ya lo hemos dicho murió ahogado cuando tenía no sé tres o cuatro años en la piscina de Coria brígida aquella niña encantadora murió en la playa de Demia o de Villajoyosa o de por allí al caerse de un caballo cayéndose de un caballo arrastrado un paseo de esos una fila de caballos que van despacito que llevan turistas y el caballo se encabritó por alguna cosa empezó a correr se cayó la niña se quedó enganchada del estribo y la arrastró era un encanto era una niña encantadora pequeñamente y luego Pablo también pues ha sido tocado problemas y bueno tuvo uno Andrés que es el que se libró de esta quema el único prácticamente tú serías viendo en los últimos años Javier no es decir casi no alguna vez nos vimos y alguna vez nos hablamos por teléfono a mí alguien del entorno de Chicho me dijo que Chicho no quería ver ni hablar con nadie a mí me daba mucho corte pero claro empezó a pasar demasiado tiempo porque yo lo había visto bastante enfermo ya una noche que estuvimos en el café central escuchando a Eliseo Vallo con su grupo Parra Parra sí le he dicho otro Eliseo Eliseo Parra y esa noche estuvimos allí hasta muy tarde y muy bien muy bien de conversación él estaba bastante mal con la coincidencia de que también estaba esa noche Quintín Cabrera allí con lo mismo pero Quintín sigue vivo estaba con lo mismo bueno y después ya lo último fue fue una conversación telefónica porque yo no estaba convencido de vamos sí yo me había creído que no quería ver a nadie porque digo yo entiendo eso si no quiere ver a nadie ni hablar con nadie y es más me dijo lo he llamado y me ha colgado el teléfono y entonces lo he vuelto a llamar y me ha dicho no no si sé perfectamente quién es me ha vuelto a colgar bueno lo llamé estuvo la más de simpático hablábamos muy rato estaba yo con Teresa Cano que hablo mucho más aunque yo con él y la siguiente fue ya en La Paz o sea que no Isabel tú lo conociste en el 79 ¿no? no no que va yo le conocí antes ya le conocí un poquito antes de que viniera Agustín del exilio de Francia le conocí en La Aurora porque yo en La Aurora llevaba un programa sobre una sesión los jueves que se llamaba Los Jueves Amor iba vestida de rojo como diotima una diotima un poco folclórica me había apuntado yo con una especie de plumas de marabú y un eros un cupido que estaba colgando y allí iba pues el Gran Guayomi iba el grupo iba Almodóvar iban todos los que luego fueron la movida famosa y una vez conocí a Chicho allí conocí a Chicho y era como si lo hubiera conocido de toda la vida era como una lloranza que yo tenía de alguien así que aunque fuera un rebelde yo estaba muy acostumbrada a las cuestiones a los movimientos anarquistas a la gente anarquista y tal y era lo que a mí me tiraba pero que realmente estuviera tan al tanto tan al tanto constantemente de hasta la más mínima cosa que pasara de la realidad que no solamente dijera no a la realidad sino que se hiciera cargo de lo que estaba pasando y lo disparatara que jugara con esta especie de inflar la realidad hasta deshacerla como si fuera un globo deshacerla por su propia vanidad y que empezara ya desde aquel entonces que estaba la transición en pleno a reírse de los dos más de la democracia como la justicia la democracia a sospechar que había gato encerrado en todo aquello a mí me resultó conmovedor luego a todo esto se sumó el hecho de que yo le escuchaba canciones de Agustín él me hablaba mucho de Agustín me dijo siempre cuando venga Agustín no te va a quitar el ojo de encima ya verás tú no sé qué era como si el Everest y el Himalaya o no sé qué no sé qué cosas me dijo y entonces yo pues nada tenía un poco de curiosidad por este hombre del exilio parisino y entonces efectivamente cuando Agustín vino y empezaba a salir yo con él un día yo muy alegre le digo a Chicho oye Chicho que me he hecho novia del Agustín y me dijo literalmente pues te acompaño en el sentimiento y yo me quedé luego lo he entendido posteriormente pero en aquel entonces que yo estaba en la flor de la pasión del comienzo de un romance pues claro me quedó un poco así pero entonces tú conociste a Chicho antes que a Agustín sí, un poquito antes y Agustín ¿cómo conoció a Chicho? pues no supongo que sería a través de Rafael lo cuenta Agustín en las cartas de negocio de José Requejo en las cartas de negocio de José Requejo lo cuenta pero sobre todo a través de Rafael no, no yo creo que fue a través de Rafael Sánchez Ferlosio eso tuvo que ser en el 65, 66, 67 claro como en Salamanca era colega de Rafael y de Carmiña vamos a ver yo recuerdo a Agustín en las cartas de negocio de José Requejo que está presentado como una narración pero yo creo que es todo biográfico dice y que habla de Chicho dice que aparece con una guitarra y que se pone a cantar una canción triunfe diciendo cosas en latín sí, lo del Carmen Garvale claro y él lo cuenta como si fuera la primera vez no, pero ya no, porque la primera canción que hace Chicho sobre un poema de Agustín es el Don Din que es un largo poema con el que Agustín felicitó las navidades a sus amigos entonces entre ellos a Rafael Rafael el hermano de Chicho y Chicho ve ese poema y le pone música sin conocer a Agustín una canción preciosa bueno pero puede estamos hablando de año no, ni era lo que le ha dicho no sé porque dice que lo hizo sin conocerle pero no personalmente no, pero yo creo que se conocieron en Madrid o en Salamanca en Zamora en Salamanca la memoria es engañoso también la mía porque el libro de Carta de Negocios se requejó desde hace muchos años y yo solo recuerdo de aquella lectura creo recordar que fue allí a mí lo que más me impresionaba de Chicho es que nunca hablaba personalmente de sus cosas ni de las cosas personales de los demás sino que se hablaban de las cosas en general de la realidad del mundo de salirse de sí mismo incluso cuando estaba tan enfermo que yo los últimos años iba a verle con mucha frecuencia pues nunca le veías sufrir su dolor y veías lo tremendamente personal que es eso de la enfermedad que te hace acorazarte a ti mismo sin embargo él no él me quitaba a mí los miedos que yo tenía entonces por futuros cuestiones médicas también y me quitaba el miedo yo iba a que me quitara el miedo un hombre moribundo yo siempre estaré agradecida a esa especie de capacidad que él tenía de salirse de sí mismo de salir de la tarde él y tú jugabais a componer adivinanzas incluso en sus últimos días muchas de esas adivinanzas están recogidas en dos de tus libros dificilísimas no he conseguido resolver no he conseguido resolver ni una pero bueno en el hospital de la paz hasta su hermano Rafael que finalmente fue a verle allí al hospital dos o tres días antes de morir estuvimos haciendo adivinanzas Chicho y yo y Rafael acertando y no acertando porque la verdad es que no acertaba mucho y Chicho sin embargo sí era un hombre muy capacitado para las adivinanzas eso de que Rafael no acertara me consuela vamos a ver Isabel abro un paréntesis pero claro que es verdad que tú le miras claro que es mentira que te ve claro que es verdad el dos que claro que es igual el dos que el uno claro que está claro que eres él ¿no? sí ¿y qué? ¿y cuál es la solución de esta? no lo quieres decir como los cocineros no lo van a decir claro que es verdad que tú le miras claro que es mentira que te ve claro que es igual el dos que el uno claro que está claro claro que está claro que no está nada claro sí el espejo es el espejo pero hay una que hicimos entre Chicho y yo de madrugada un día que era con una letra y la nada he fabricado mi espada pues lo adivinan los niños los niños como no están informados son más sabios mientras más informado está un niño menos sabio es pero los niños pequeños lo adivinan un niño de ocho o nueve años sí que es con una letra y la nada he fabricado mi espada a cero la a y el cero bueno oye Isabel la última que te digo ya pero esta no pero Chicho y yo nos reíamos mucho incluso en su enfermedad tremenda se le quitaban los dolores haciendo adivinanzas Isabel cae de la torre y no se mata cae al río y se desbarata yo te confieso que al leerla he pensado incluso en la cabra esa que tiran en no sé qué pueblo desde el alto de la torre cae de la torre y no se mata cae al río y se desbarata pues que es una hoja de papel se cae y no se mata pero si cae al agua se desbarata un estrambote ni súbdito ni rey ni a cualquier viento hoja ni el paso activo y fuerte por donde pisa el buey pero en la cuerda floja mientras llega la muerte publicidad no se tempaste tenemos ya tenemos vocablo me cogieron primero gracias 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 m Gracias. 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 Gracias por Isabel Escudero. Isabel, tengo aquí nada menos que cinco libros tuyos y apenas cinco minutos, por así decirlo. Así que vamos, ya sabes que yo te invito a que vengas a otra entrega de Las Noches Blancas para hablar largo y tendido, no solo de tus libros de poesía, que son los que tengo aquí, sino también de tu obra de ensayos. Gracias. Bueno, yo creo que el más antiguo es este, o quizá me equivoco, Cifra y Aroma, publicado precisamente por Jesús Munarri y Zeniperión. El más antiguo es Coser y Cantar. Bueno, Coser y Cantar también lo tengo aquí. Pero luego viene, sí, efectivamente. Fue tu madre la que te enseñó a Coser y tu padre quien te enseñó a cantar. Sí. Y son siempre poemas de inspiración popular, prácticamente. Pues sí, uno imita al pueblo y cuando las cosas han dicho bien, ¿para qué inventar otra cosa? Y muy machadianos. Pues sí, yo soy muy seguidora del maestro. Oscuro para que te atiendan y claro, claro, para que nadie lo entienda. ¿De qué maestro? Porque tú estás cerquita de otro maestro también. De don Antonio. Don Antonio es mi primer maestro. Bueno, el otro maestro ha puesto prólogo a casi todos tus libros, a bastantes de los que tengo aquí, ¿verdad? Solo uno. Me refiero a Agustín García. Solo a uno que se dejó. No, uno no. Hay dos por lo menos que llevan prólogo. Esas son cosas que me copio yo de que coge, escribe él por aquí y por allá. Bueno, Cifra y Aroma, Cantares, Haiku y Mínimas, Bromas, Proverbios, Juegos, el día menos pensado. Ese es uno, coser y cantar el otro. En el diperión, ¿qué hay? Pues también sigo fiel a las técnicas de la producción popular, a las fórmulas de la copla corta, de la copla castellana, de Don Centov, de la copla andaluza, del cante flamenco, del cante hondo y, en fin, sigo los haikus también japoneses. Razón común, razón poética. Y has tenido la gentileza de ponerme una dedicatoria donde dice estos versos y cantos del corazón común en voz de mujer. Sí, porque yo todos los libros pretendo, casi todos, que vayan ya con mi voz, con la voz. No la mía, la voz. La voz es importante. Por eso estoy deseando de que salga el DVD y el CD de Chicho, como hemos dicho. Porque la literatura, de alguna manera, no puede dar registro de la viveza, de la voz. Tú, además de poeta, además de ensayista, eres profesora. Pues sí. Y hay un afán didáctico, en general, en toda tu obra y, sobre todo, en este cancionero didáctico que lleva poesías tuyas, música de Lola de Cea y ilustraciones de Dina Salama. Fantásticas ilustraciones, verdaderamente misteriosas, inquietantes, ¿no? Como las de Waldir Ney. Es la tía de mi penúltima mujer. Sí, sí, Dina. Creo que es medio familia, sí. Sí, no, yo estoy empeñada que los niños, desde chiquititos, empiecen a recitar en voz alta en las escuelas. Estoy contra la privacidad del libro en privado y en silencio. No, el libro tiene que oírse. Y los niños hay que enseñarles no la vida y milagros del autor, sino la obra, cuando el autor acierta, que no siempre. En esta postal, que añadiste al envío de este libro, donde se te va a ti con el segundo maestro. Sí, porque como están las ondas. Bueno, aquí me decías, te mando estos libros míos de mi empeño en devolver la poesía a la viva voz desde la más tierna infancia hasta el último suspiro. Eso es, hasta el último suspiro, como Buñuel. Vamos a poneros a los dos aquí. Gracias. ¿Cuál de los dos es anterior? ¿Gordiol Mirajas o Fiat Umbra? Fiat Umbra. Fiat Umbra es unos meses anterior y está dedicado precisamente al soneto del Gran Cero de Antonio Machado. El título está sacado de ahí, del Gran Cero. Bueno, a mí me ha impresionado nada más abrir el libro, encontrarme en las citas previas, en las palabras previas, con tres referencias machadianas, que son también las mías. Por una parte, Agustín se refiere al poema que empieza diciendo, y ha de morir conmigo el mundo mago, que es el poema de Machado quizá que más me gusta. A mí me encanta. Y luego está el soneto del Gran Cero de Abel Martín, que también es otro de los que más me gustan. Y luego, para colmo, y ya lo has citado, está ese versito que yo no me canso de repetir, oscuro, para que todos atiendan, claro como el agua, claro, para que nadie comprenda. Es así. Y Isabel, y por último, este librito, esta joya, primorosamente editada, siempre por pretextos como el anterior, gorrión migajas. Quema este un pájaro de niña. Es adorado. Este libro es el fruto del rebordimiento que aquello... Escapó el pájaro por el roto que le abrió el canto. Herido el pájaro, el cielo intacto. Migajas de pan, la mano de la vieja, volando se va. Aquella escena en la que, sin querer, naturalmente, quemaste de niña ese pájaro, se ha borrado de tu memoria. No recuerdas exactamente lo que pasó, ¿no? Al menos eso cuentas. Me lo contaron, yo de pequeñita, después de una tormenta de la serena, una tormenta seca en el secano, iba con mi padre encima de una burra, camino entre Campanario y Quintana, en plena serena, y la tormenta me debió de asustar tanto, que cuando llegamos a una viña había un niño jugando pequeñito, con un hilo del cual pendía un pajarito, me lo dio para jugar, y aquella que lo es, que no sé si soy yo, pero aquella que lo fue, tiró a esa niña el pájaro al fuego, creo, porque todo el mundo chilló, y luego vi solo el esqueletito pendiente del hilo. Y aquello me ha atormentado muchas veces, que mi miedo fuera capaz de esta especie de venganza contra aquel ser pequeñito, débil. Y por fin hice esto, que es una especie de reparación, gorrión migajas, una tardía reparación. Te acuerdo que Amparo Gastón, la viuda de Gabriel Zelaya, publicó un libro de poemas que se llamaba Ciento volando. Ciento volando. Es un título que también iría bien al tuyo, ¿no? Este libro es un libro, has dicho, contra la ñoñería perversa de Walt Disney. Eso es, eso es. Como dice Rafael Sánchez Ferlosio, el mayor pervertidor de menores de Walt Disney. Sí, es contra Walt Disney. Amancio, tengo varios discos tuyos por aquí. Zamora, siempre Zamora, la comuna Zamorana, Agustín, Claudio Rodríguez, más poetas aquí metidos. Teatro Principal de Zamora, Cuarto Centenario. Sí, nos invitaron a dar un concierto dentro de las celebraciones de ese centenario. Y nos encargamos de hacer algo parecido a lo que unos años antes habíamos hecho con Salamanca. Es decir, escoger un ramo de poetas, en este caso nacidos en Zamora. Algunos recitados por el poeta también Juan Carlos Mestre y otros cantados. Partiendo desde el Romancero hasta el maestro García Calvo, a quien está dedicada toda la segunda parte del recital y del disco. Y que además en aquel día tuvo la gentileza de medio recitar, medio cantar, porque ahora le gusta casi más cantar que recitar uno de sus poemas. Y me gusta que al final del disco empiezo a cantar con la zanfoña el bolero de Algodre y lo empieza a cantar la gente. Y sobre todo se destaca una voz anónima en la oscuridad que cantaba maravillosamente y toma como el relevo. Amancio, ¿qué sería de ti como cantante sin los poetas? Pues yo creo que no sería. Bueno, ¿y Salamanca, Zamora y Soria, la Olvidada, cuándo? Bueno, poco a poco, vayamos a su parte, vamos remontando el... Estuvimos juntos en el homenaje a Dionisio Ruidruejo, ¿te acuerdas? Sí. En el Burgo de Osma, ¿no? Hace muchísimos años, recién muerto Franco. Bueno, y Leo Ferré, que fue uno de tus primeros maestros, como machado para Isabel, ¿no? Sí, maestro de todos los cuantos cantores le conocieron o le conocen, ¿no? Le conocen su obra, Leo Ferré es inmenso, como lo fue también Brel o Brassens. No sabría uno decir quién más o mejor de los tres. Un homenaje a... También un cierto modo de volver a recordar sin nostalgia o a revivir, mejor dicho, aquella etapa de París que duró cinco años y que fue tan importante, tan fructífera, ¿no? Difícil de traducir, ¿no? Las canciones de Leo Ferré, más que nada es una interpretación, ¿no? Siempre es difícil de traducir a la poesía. La poesía siempre es difícil de traducir, pero creo que cuando se trata además de la letra de una canción, aún es más difícil todavía, ¿no? Porque tienes que findar con un texto que no traicione el espíritu, al menos del original, que mantenga el ritmo, al ser posible la rima, para poderlo cantar con la melodía original. Es decir, que dé la sensación de lo que tú cantas nació en español, en este caso. Y no en francés, como fue en su origen. Jesús, la poesía es difícil de traducir, pero el otro día en Soria, delante de mí, tradujeron al japonés varias poemigas de nuestro común amigo Eduardo Aute. Que son todos juegos de palabras, ¿no? Sí, es difícil, difícil traducir eso a cualquier idioma, ¿no? Porque Aute hace unos poemigas que les llama él. Tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga y tiene mucho trabalenguas y mucho jugueteo con el lenguaje, que es lo más difícil de traducir en una poesía, ¿no? En los juegos de lenguaje. Tú estás a punto de publicar, o quizá haya aparecido ya cuando este programa se emita, otro libro de poemas tuyo, en Sevilla. Sí, me publican en Sevilla, en Poin de Luinet, que aunque es una editorial sevillana y tiene un nombre francés, es otro homenaje al maestro Machado. Es de un poema en el que Machado, estando en Segovia... Estamos en el 70 aniversario, ¿no? Exactamente, ayer hizo 70... Ayer por día de grabación. El 22 de febrero del 2009 hizo 70 años de la muerte de Machado en Coyur. Pues don Antonio bajaba a la meda del Parral con un libro y tiene un poema en que cuenta, que, en fin, echa mano al bolsillo para sacar las gafas para leer el poema y se las había olvidado en casa. Y como profesor de francés dice, ¡oh, Poin de Luinet! No tengo las gasos, ¿no? Te digo, no tenemos tiempo para más, te digo lo mismo que le he dicho a Isabel, a ver cuando te vienes por aquí por las noches blancas y hablamos largo y tendido de tu poesía. Bueno, pues el libro que no he dicho se llama Por la gracia de Dios y está dedicado a nuestro invicto caudillo, o sea que... Pues por la gracia de Dios, que no por nuestro invicto caudillo, te imploro que vengas. Me encanta. Javier, ¿llevas cinturón negro de karaoke? Llevo cinturón negro, sí, de karaoke. ¿Es este último disco de hace dos años? No, no, después de ese saqué uno que se llama Querencias y extravíos. Ah, pues eso no lo tengo yo. Me podías haberlo traído y lo hacíamos... Pero es que lo saqué hace un año y un par de meses. Entonces, no, yo no acostumbro a hacer esas cosas. Si lo hubiera sacado este mes, a lo mejor sí, pero... ¿Ibas a sacar alguno, por favor? No. ¿Ya has grabado uno en Valladolid? ¿Tú es el directo? Ese, este que acabo de mencionar, pero ya tiene un año. ¿Ya tiene un año? Sí. Ya tiene un año. No, no, nada. Querencias y extravíos. ¿Cómo se llama? Gaspar, tú diriges una revista, Cocina Futuro, y hay un poema de Chicho Sánchez Ferrosio dedicado a Cocina Futuro. Sí, Chicho, el último trabajo que tuvo fue como corrector de estilo en Cocina Futuro. Y el primero, de los primarios también. Bueno, sí, porque era reacio a cualquier cosa, ¿no? Amancio, última canción, por ahora. Pues esta canción sí que es letra y música de Chicho, a quien muchos de nosotros hemos visto seguro muchas veces en su cama. Hacía muchas cosas. Hoy no me levanto yo. Hoy no me levanto yo, sí. Hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo nabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor. Y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión. Y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No siento molestia alguna ni tampoco de sazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Dijerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no. Dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije aunque vengan gobierno y oposición. La televisión y prensa y el cabildo en procesión. Policía y alguaciles que mandé gobernación. Y los propios comunistas me envían su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para pensar. Que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que canta en misa no me pienso levantar. El toque fúnebre, el toque triste ahora, hasta aquí, en memoria de Chicho. Su padre, Rafael Sánchez Mazas, escribió este poema y Chicho lo cantó. Llegarás por los calveros. Llegarás por los calveros que se ven por la ventana. Señora blanca y lejana de todos los caballeros. Llegarás por los calveros para llevarme a deshora. Blanca y última señora de todos los caballeros. Llegarás por los calveros, calveros de mi encinal muerte. Señora inmortal de todos los caballeros. ¡Ay! ¡Salud, Chicho! Si tú siguieras cantando, otro gallo cantaría. Gracias a todos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!